Andrés Abela, rector de la UNER. Hablamos del recorte y el recorte... ¿De qué hablamos cuando hablamos del recorte? Que están reclamando los estudiantes, los docentes y los no docentes. ¿De cuánto es o de qué hablamos cuando hablamos del recorte en la universidad? A ver, el tema del recorte, el tema del ajuste, creo que tiene que ver con tres cuestiones muy puntuales y objetivas. La primera tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. El presupuesto universitario se conforma en un 85-86% por salario, con lo cual, al no haber actualización del salario, en definitiva, lo que se está haciendo es recortar el presupuesto universitario. La segunda cuestión tiene que ver con la suspensión de inversiones en infraestructura universitaria. El presupuesto 2018 tenía una partida de 3.600 millones de pesos para todo el sistema presupuestario que fue suspendido y tenía en ejecución obras del 2019 de un valor cercano a los 7.700 millones de pesos. Y la tercera cuestión tiene que ver con la subejecución de crédito presupuestario y el giro tardío de fondos financieros. Y esto implica, por un lado, bueno, al no tener el crédito presupuestario no se pueden llevar adelante determinadas actividades. En el caso de la UNAR, por ejemplo, nosotros hemos visto comprometida una actividad que teníamos pensada para el segundo semestre de este año que tenía que ver con un plan de expansión de la universidad desarrollando tecnicaturas universitarias en 10 localidades del interior de la provincia. Y esto era un presupuesto que teníamos asignado en planilla B conforme lo aprobara el presupuesto del Congreso Nacional en diciembre del año pasado por un valor de 35 millones de pesos. Y por el otro lado, lo financiero tiene que ver con el atraso en envío de las partidas financieras. Este año 2018, producto, bueno, de la situación macroeconómica del país el giro de los fondos de funcionamiento ha sido muy irregular al punto tal que, bueno, en el mes de junio se llegó a estar 6 meses atrasado en la recepción de los fondos de los gastos de funcionamiento y, bueno, esto obviamente hace peligrar el normal desarrollo de la actividad. Hay un diagnóstico apocalíptico que habla de que hasta septiembre la universidad puede funcionar en realidad. Digo, ¿es así o la universidad puede seguir funcionando pero solamente pagando sueldo y nada más que eso? Bueno, eso indudablemente depende de cómo, del presupuesto de cada universidad, ¿no? Es decir, esto no es común a todas las universidades. En el caso nuestro de la Universidad Nacional de Entre Ríos lo que nosotros explicamos era que nosotros con la ejecución presupuestaria que veníamos haciendo durante el 2018, que tenía que ver con programas que la universidad venía desarrollando y con objetivos que tenía planteados ya desde el año 2017 nosotros habíamos llegado a un nivel de ejecución presupuestaria cercano al 75% de nuestro presupuesto con lo cual, si nosotros manteníamos ese nivel de ejecución probablemente en septiembre-octubre íbamos a tener que comenzar a funcionar con los recursos propios que la universidad tiene y que en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene algunos ahorros producto de algún remanente de ejercicio anterior y producto de algunos programas que la universidad en su momento ha desarrollado que le permitió generar algún pequeño fondo, ¿cierto? Con lo cual, digamos, nosotros en esto la universidad asegura la continuidad de su funcionamiento académico de investigación y de extensión de la manera más normal posible pero no lo hace de la manera adecuada porque estaría destinando en realidad fondos que la universidad ha generado y que el objetivo de esos fondos es otro y que es en muchos casos renovar sus equipamientos pedagógicos, sus laboratorios mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura y con el mantenimiento habitual de sus casas de estudio y tendría que destinar esos fondos a los gastos corrientes de lo cual, digamos, en cualquier administración eficiente eso no es ni lo normal ni tampoco lo conveniente. ¿Qué nivel de inactividad hay en la universidad? Está el paro por tiempo indeterminado pero, digo, pareciera que está focalizado en dos unidades académicas la UNER tiene nueve y como están el resto de las siete unidades. No, el nivel de acatamiento es bastante alto es mucho más alto de lo normal para lo que es la característica de la UNER y es cierto, sí, que las unidades académicas por ahí tienen características distintas pero, en realidad, hay un nivel de acatamiento muy, muy alto y una paralización total de actividades en educación y trabajo social pero el resto de las unidades académicas también se encuentra en lo que refiere al dictado de clases con un nivel de acatamiento muy alto que yo me animaría a decir que es superior al 75-80%. Bien, gracias.